¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo un súper material para las manualidades. Bueno, pues es esta cinta, es una cinta pegante y por el otro lado tiene pedacitos que parecen un Lego. Bueno, pues es una Lego Tape y está súper chévere porque realmente es como una ficha de Lego. ¿Y a quién no le gustan los Legos? Bueno, la tengo en color rojo y en color verde. Además viene en el set con unas tijeras que son apropiadas para cortarla. Miren, así se ve. Y está súper chévere. Les voy a mostrar tres ideas que pueden hacer con esta Lego Tape. Miren cómo se ve. ¡Wow! ¡Genial! Y les sirve para muchas cosas, además de ser súper bonita. Bueno, vamos directamente a ver qué podemos hacer que les voy a proponer el día de hoy. ¿A quién no le gustan las figuras de Lego y jugar con Legos? Bueno, pues ¿se han imaginado tener una ciudad de Lego que continúe subiendo por las paredes? Yo sí me la imagino y además con esta Lego Tape puedo hacerla. Miren lo que voy a hacer. Aquí estamos con Lili y Lili nos dice que no le gusta esa casa horrible que construyeron al lado de la suya. Entonces yo le digo, pues Lili, no te preocupes. Espera un buen momento y vas a ver. Listo Lili, ahí está. Ahora Lili se pregunta dónde está su casa. Pues mira para arriba Lili. Tu casa está en la parte de arriba. Pero ahora, ¿cómo va a subir Lili? Pues bueno, simplemente se sube por la cinta. Ya que todas las figuras de Lego se pueden pegar a la cinta. Y es súper chévere. Creo que Lili ahora está feliz con su nueva posición de la casa. Y no tiene que aguantarse esa nueva casa fea que le construyeron al lado. Lili está feliz con el resultado. Le ha encantado. Ahora les voy a mostrar la segunda. ¿Alguna vez han tenido alguna figura sobre la que quieran montar una figura de Lego? Pues bueno, ahora lo pueden hacer. Yo tengo aquí mi unicornio de Silk Clay. Sobre el cual siempre he querido montar a Lili. Pero Lili nunca había podido. Ahora Lili puede montar. Yo pongo un poquitito de la cinta. Y ahora Lili se puede parar sobre el unicornio. La tercera idea que les tengo es, por supuesto, una manilla. Súper chévere tener una manilla de Lego. Bueno, pues para eso van a necesitar un poco de fleas. Que le den la vuelta al brazo. Algunos cierres. Miren, de este tipo de cierres. Y aquí para abrochar. Y la cinta. Ahora entonces calculemos el tamaño que le dé la vuelta al brazo. A la muñeca. No lo dejemos muy largo. Ya que vamos también a poner los cierres. Voy a cortar por aquí. Entonces de una vez voy a cortar. Y voy a pegar mi Lego Tape sobre el fleece. El fleece lo voy a usar para que se sienta suavecito en la mano. Porque si no, mi pobre brazo va a sufrir. Es mejor con el fleece. Ahora vamos a cortar los restos. Listo. Cortamos los restos y queda nuestra manilla de Lego. Ahora solamente falta ponerle los cierres. Listo. Hay que presionar bastante bien para que los cierres no se salgan. Y aquí tengo un cierre. Y al otro lado voy a poner una cadenita. Para que no solo me quede la manilla buena a mí. Sino también a personas que tengan el brazo un poco más ancho. Listo. Está lista mi manilla. ¿Qué tal les parece? A mí me gusta mucho. Me parece que se ve súper chévere. Además pueden tener una manilla diferente cada día. Ya que pueden unir a la manilla todas las piezas de Lego que quieran. En este caso estoy poniendo florecitas de Lego. Entonces hoy va a ser una manilla de florecitas de Lego. Pero luego puedo cambiarla. A ver, ¿qué más tengo por ahí? ¿Qué más le puedo poner a mi manilla? Tengo aquí un bebé. Un niño pequeñito de Lego. Y voy a ponerlo en mi manilla. Bueno, pues, ¿qué tal esto? Cada día puedo tener una manilla diferente. Y puedo decorarla como quiera. Bueno, escríbanme ustedes abajo en los comentarios cuál fue la idea que más les gustó. Y qué tal les pareció esta Lego Tape. Bueno, a mí me parece genial. Realmente me gusta mucho. Y me parece súper chévere para ponerse creativos y hacer una ciudad enorme de Lego. Si a ustedes les gustó, pueden darle me gusta al video. Por supuesto. Además pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!